Música Cuidado que tenemos que tener o prestar atención al momento de trabajar en televisión, especialmente cuando trabajamos en noticiero. Bueno, saber cómo dar la imagen correcta frente a cámara. Algunos de ustedes, de las parejas que ya vi las respuestas que subieron a la consigna del primer práctico, pudieron reconocer alguna de las cuestiones que vamos a trabajar en estos videos. ¿Qué tener en cuenta para presentar un noticiero? Bueno, vamos al primer video que tiene que ver con la vestimenta, si lo podemos reproducir. Hay dos posturas ante cámara, ustedes lo habrán notado. Uno de a pie, estando de pie, y el otro estando sentado frente a cámara. Bueno, cuál es la postura correcta, sea que uno esté parado ante la cámara o esté sentado frente a la cámara. Dice, porque quiero cambiar las sillas del aula de radio que no tengan respaldo, que sean banqueta, y todo el mundo se queja de eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes no tienen respaldo, lo más seguro es que siempre estén atentos a que su espalda esté derecha. La tentación al tener un respaldo es tirar la espalda hacia el respaldo, y eso no solamente que en televisión queda mal, porque parecería que alguien que está poco comprometido con lo que está haciendo, daría esa imagen, sino porque en términos de respiración es inadecuado. Uno necesita de la postura para trabajar correctamente la respiración. Entonces, estando sentados, la espalda derecha, ustedes fíjense que en la imagen se ve que no llega la cola hasta el respaldo, sino en realidad como que uno está sentado a la mitad del asiento. Y cuando se sienta, se dice que uno se sienta sobre los higiones, se apoya bien sobre la cola y mantiene la espalda derecha. Esta postura es la postura correcta que uno tiene que manejar en televisión, pero también en radio, donde nadie lo está viendo, pero que es la postura correcta que el locutor tiene que tener sentado para poder respirar adecuadamente. El otro habla acerca de la mirada, como trabajar la mirada a la cámara. Es fundamental la mirada a la cámara. La mirada es muy importante, porque a través de ella hacemos contacto directo con la audiencia. Recuerden que cuando miramos fijo al lente de la cámara, el espectador siente que lo miramos directamente a los ojos. Hay una conexión, un pacto, una complicidad entre ellos y nosotros. Es importante que puedan leer una información alternando la vista entre el papel y la cámara, para no perder nunca el contacto con la audiencia. Le volvió a ganar a Libertad de Sunchales por 69 a 63 en el Orfeo Superdome. En caso de leer desde el teleprompter, no fijen la mirada a la cámara permanentemente. Intenten bajar la visión hacia el papel para que el discurso parezca más natural. Las cámaras deben estar ubicadas a la altura de nuestros ojos y siempre debemos estar atentos a qué cámara está saliendo al aire, para seguirla con la mirada y no interrumpir el contacto visual. Nunca desvíen su mirada al detrás de cámara o a los costados. Siempre deben sostener la mirada hasta que estén fuera del aire, incluso si ya dijeron todo lo que estaba previsto. También deben cuidarse de no decir ni hacer algo que no tenga que ver con el noticiero si no están seguros de estar fuera del aire. Tengan cuidado con los movimientos rápidos de los ojos y con los parpadeos constantes, porque pueden dar apariencia de nerviosismo y distraer al público. La mirada a la cámara es fundamental. Desgraciadamente no podemos hacer la práctica en nuestro estudio de televisión en el ICET, donde estas cuestiones... Bueno, no es lo mismo estar trabajando ante un celular, que uno sabe que está el celular ahí y le presta mucha atención a hablar del celular. Es importante el lente de la cámara. El lente de la cámara es la mirada del televidente. El televidente tiene que sentir que se le está hablando a él y el mejor modo es la mirada. Nunca dejar de mirar la cámara y estar atento a cuál es la cámara que me está tomando. ¿Cómo sé cuál es la cámara que me está tomando? Porque en general la cámara que me está tomando tiene una luz roja encendida. Eso muestra que esa es la cámara que en este momento está al aire. Entonces me doy cuenta sencillamente por la que mirar a la cámara que tiene la luz roja. Eso por un lado. Y por otro lado es muy importante que una vez que termino de decir lo que tenía que decir me quedo, aunque sea mirando tipo esta... Ahora vamos a ver el otro. Creo que tiene que ver con gestos que no tenemos que dejar que usan nunca. Fruncir el ceño Tener cualquier tipo de tic Levantar las cejas Realizar muecas Poner cara de enojado o muy serio Sonreír estática y excesivamente Ensanchar las fosas nasales Guiñar el ojo Limpiarse los dientes con la lengua Rascarse la cabeza Fruncir la nariz Dejar la boca abierta Morderse los labios O humedecerlos con la lengua Mascar un chicle No diría quién se va a poner a mascar un chicle, ¿no? Pero hay de todo en la televisión Al formado para Tiene que notarse que se formaron para estar haciendo lo que están haciendo ¿Qué hacemos las manos? Me gustó porque algunos análisis que hicieron del mirar los noticieros Le prestaron atención a qué hacían los conductores con sus manos o qué tenían en sus manos Bueno, aquí vamos a algunos consejos sobre qué hacer con las manos Si están parados Dejen que sus brazos cuelguen relajados pero firmes al costado del torso Y unan las manos a la altura del abdomen Y unan las manos a la altura del abdomen o sostengan una lapicera o una hoja Si están sentados, lo ideal es que el brazo repose al lado del cuerpo Y el antebrazo se apoye sobre el escritorio cómodamente En esta posición, las manos deben ubicarse siempre sobre el escritorio Y mantenerse quietas, aunque estén juntas, separadas o con los dedos entrelazados Eviten ciertos vicios, como endurecer los dedos El gobierno asegura que ya se incrementaron Dar golpes en la mesa Con la ayuda de la policía lo pudieron sacar Jugar con cosas que ayuden a mantener unidas las manos En el Orfeo Superdomo presentando su nuevo disco Anoche Yo no soy muy adepta a que junten las manos Adelante de ustedes Ya sean parados No me gusta mucho Que tengan las manos juntas adelante O que las tengan juntas acá Sí puede ser una manera de iniciar Introducirse en un tema Comienzo con las manos juntas Y después empiezo a acompañar mi elocución Con las manos Pero no todo el tiempo acá Las manos agarradas y atadas como si uno estuviera clausurado Lo puedo hacer en un determinado momento Y sí, tampoco mucho me gusta el tema de las biromes Porque la birome, yo estoy jugando y Puedes salir disparada la birome Ha ocurrido, por cierto Entonces, si uno va a usar un bolígrafo Como para descargar las acciones que realiza con la mano Tratar de ser equilibrado y no estar así Haciéndolo volar como si fuera un helicóptero Pueden que vayan a recurrir a tener algún papel en la mano A tener el celular Una tablet Algo que los ayude a saber qué hacer con las manos Eso es para iniciales El profesional se tiene que saber desenvolver Sin tener absolutamente nada en las manos Ante una cámara Eso es un buen profesional Seguimos Movimientos evitar con las manos Realizar movimientos demasiado lentos Tampoco rápidos, torpes ni nerviosos Tirar la cabeza hacia atrás Apoyar los codos sobre el escritorio Abrir y cerrar los puños Jugar con sus dedos Tocarse la cara o la boca al hablar Tocarse las orejas Rascarse Cruzar los brazos O inclinar la cabeza hacia un lado Todos estos movimientos No solo quedan mal estéticamente Y producen la distracción del espectador Sino que también traen problemas a la proyección Y calidad de la voz Y producen tensiones en diferentes zonas del cuerpo Bien, este enlace está bueno Mírenlo Yo creo que con los análisis Que han hecho O los análisis que vayan a hacer De los informativos Les tiene que servir como guía Para poder resolver el próximo práctico O mejor dicho La segunda parte del práctico Pero está bueno Este video de YouTube De cómo presentar un telediario O informativo Porque da algunas sugerencias Que son bastante interesantes A tener en cuenta Bueno, y finalmente Después está la bibliografía Que es lo que aparece siempre Para que ustedes sepan De dónde se saca El material con el que se construye Y la bibliografía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!